Comienza la lucha, aspirantes a la gobernatura del estado por el PRI están respaldados por grupos de poder, ciudadanos piden respeto a los tiempos electorales. Última semana que los alumnos asistirán a clases efectivas y ante el inicio del periodo vacacional, autoridades policíacas recomiendan tomar medidas de seguridad. Productores de maíz en el sur de Quintana Roo no pueden sembrarlo por la burocracia excesiva de la zagarpa para entregarles apoyo. Las playas de solidaridad son cubiertas por el sargazo acumulado desde hace seis meses, dañando la imagen del lugar. La PGR atrae las investigaciones por el homicidio del subdelegado de esta en Quintana Roo al encontrar sus restos en un camino de terracería. Quintana Roo será sede del Mundial de Triatlón para el 2016. Los detalles en unos momentos. Bienvenidos a Notivision. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Notivision. Yo soy Pedro Mart y ya estamos listos para llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes les proporcionaré nuestros números telefónicos. En Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook, tu canal 10. En Twitter, arroba tu canal 10. Y en nuestro diario digital, noticiascanaldies.com. Comenzamos con la información hoy, lunes 6 de julio. Debido a la mala situación económica que se vive en el país, no subirán el costo de las colegiaturas en las escuelas particulares del Estado. La Asociación de Preparatorias y Universidades Particulares de Quintana Roo informó que debido a la difícil situación económica que vive el país, no contemplan subir las colegiaturas para el próximo ciclo escolar, pues piensan mantenerlas en el mismo precio. Inclusive tendrán promociones de inscripción. Sí, definitivamente. Eso ya no vivimos el ciclo escolar pasado. Tuvimos una reducción en cuanto al número de alumnos inscritos en el ciclo escolar. Y eso nos ha obligado también como instituciones educativas a definir algunas estrategias para facilitar el acceso de los jóvenes o la continuidad. Y es que ya han sufrido las afectaciones al tener una reducción en su matrícula escolar. Uno de los puntos importantes que hemos estado recomendando son las becas por aprovechamiento académico. Si tratar de aquellos alumnos que de alguna manera están demostrando sus capacidades, su potencialidad, que tienen los padres de familia, tienen interés en que sus hijos vayan saliendo adelante, bueno, encontrar la manera también de irlos apoyando. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Al acercarse las vacaciones, el riesgo de ser timado por agencias de viaje patito incrementan. Además, se les recomienda verificar todos los detalles para evitar ser engañados. Conforme se acercan las vacaciones, el riesgo de ser timado por agencias de viaje patito incrementa. El mercado nacional es su principal víctima. La Asociación Mexicana de Agencias de Viaje en Quintana Roo recomienda verificar varios detalles para evitar ser defraudado. ¿Cuál es la recomendación? Pues que compren con agencias serias, que están establecidas, que se aseguren de su existencia, que llamen por teléfono, que verifiquen la existencia del domicilio, que compren en páginas web seguras, que se aseguren que pueden ser tal vez afiliados a la AMAF, por decir algo, hay otras asociaciones, pero la AMAF es una asociación muy seria y esto puede minimizar el daño. Lamentablemente, cuando ya los engañaron, hay poco que se pueda hacer, porque ¿sobre quién te vas? Si no hay domicilio, no existe, no pagan impuestos. En ese sentido, incluso la Presidenta Ejecutiva de los Tiempos Compartidos en la entidad también comentó. Me parece importantísimo, urgente, hablando de temas estrictamente turísticos, una legislación acertada con respecto a lo que es una agencia de viajes. Nos están dando durísimo a las agencias de viajes formales y durísimo a los tiempos compartidos formales, porque ahora ni son agencias ni son tiempos compartidos. Ahora, ellos dicen que son agencias de viajes, pero se parecen a tiempos compartidos, se parecen a agencias de viajes, pero no son ninguna de las dos. Y eso está generando una pésima imagen, están haciendo fraudes por doquier. Es de veras urgente. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guad. Y esta será la última semana en que los alumnos asistirán a clases efectivas, ya que la siguiente se utilizará para realizar los festivales de clausura. Aunque de manera oficial el ciclo escolar 2014-2015 concluye para Quintana Roo el 17 de julio, esto en escuelas públicas nada más, luego de que se recorriera el fin de cursos a esa fecha por haber tomado días extras, autoridades informaron que prácticamente esta será la última semana de clases. Bueno, oficialmente recuerden que se aumentaron tres días, dos de carnaval y uno del último ajuste del 4 de mayo. Oficialmente el ciclo termina el día 17. Aunque la última semana se van a dedicar a hacer los eventos de clausura, vamos a decir que el ciclo puede terminar más o menos de manera normal, con clases normales el día 10, porque la siguiente semana va a haber otro tipo de actividades que incluyen la clausura. En total serán 722 escuelas, tanto públicas como privadas del municipio de Benito Juárez, que tendrán vacaciones de verano. Y en educación básica van a ser 142.094 alumnos, de los cuales 22.566 son de preescolar, 81.359 son de primaria. Será hasta el lunes 24 de agosto, cuando retornen a las aulas alumnos de educación básica de este municipio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Karina Díaz. Y comienza la lucha. Aspirantes a la gobernatura del Estado por el PRI están respaldados por grupos de poder. Desde ahora, los dueños del poder están por poner a sus mejores hombres al frente de una elección que viene en el 2016, donde habrá la renovación de las presidencias municipales y de la gobernatura de Quintana Roo. Sin embargo, esos grupos tendrán que negociar o incluso poner a quien mejor pueda unir a las diferentes expresiones políticas. Los aspirantes a la gobernatura son varios. Desde el diputado federal Charito Toledo, quien tras de este estaría el gobernador del Estado, incluso el grupo de los Joaquín de Cozumel, al igual que con Paul Carrillo en Benito Juárez. También en el escenario político no podía dejar de faltar los de Chetumal, con Eduardo Espinosa Buschapki. Tal pareciera que están más preocupados por la lucha intestina de poder o de circunstancia a ver quién llega cuando realmente deberían de estar más enfocados en estar trabajando, cumpliendo con sus funciones para que la gente esté mejor atendida. También figura Mauricio Góngora Escalante, actual alcalde de Solidaridad. A ese se le ha vinculado con el ex gobernador Félix González Canto, por lo que, de todos, la lucha por el poder se dará a partir de ahora prácticamente. Las personas son las que van a decidir quién va a quedar y quién no. Entonces, este circo que se da tradicionalmente en estas épocas, creo que es algo que los ciudadanos definitivamente quisieran que estas cosas ya no se dieran en ese sentido, sino más que nada se midiera a los que pretenden participar, a los que pretenden ser candidatos, se midieran de acuerdo con sus resultados para con la gente y no basado en esta lucha de dimes, diretes, en estas descalificaciones mutuas que empezamos ya a ver en el ámbito político con el afán de lograr una posición u otra. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Los ciudadanos piden respeto a los tiempos electorales. Veamos la nota. Habitantes de Benito Juárez opinaron en torno a los destapes que han hecho varios políticos de renombre que aunque no lo dicen, tienen toda la intención de escalar en el escenario político para la gubernatura el próximo año, es decir, el 2016, además de presidencias municipales en Quintana Roo. De entrada manifestaron que acabamos de salir de una elección, la federal. Entonces, no hay por qué destaparse aún, además de los recursos que se generan y también de dónde provienen. No, muy mal, realmente están destapándose muy temprano y cuando no están haciendo nada y haciendo uso de otro dinero que no es para eso, ¿no? Realmente eso es lo más incoherente que pueden estar haciendo. ¿Con qué fondos? Otros ya ni quieren abordar el tema. Tan escabroso es que podrían incluso repercutir en algo que se dijo o no se dijo. Ay, sí, ya no opino. Ya no opino. Eso ya. Hay quienes no creen en la política, pero que son parte de ella, ya que la opinión es lo que cuenta y en ese sentido habría que respetar los tiempos antes de salir a cuadro mostrando la intención de obtener una candidatura. La verdad, mira, yo soy apolítico. De plano. De plano. ¿Por qué? Tengo mis razones personales, la verdad. Lo que sí es un hecho es que los destapes no anunciados por parte de los políticos deja entrever que, aunque no lo declaran abiertamente, sí hay intenciones de llegar a la grande y mientras más los vean, mayor será la posibilidad de que queden como abanderados de algún instituto político, no en algún partido en específico. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. La Comisión de Turismo será una de las próximas prioridades para los legisladores electos que el primero de septiembre tomarán protesta. La Comisión de Turismo, que en las últimas legislaturas federales ha recaído en diputados quintanarruenses, será una de las prioridades para los legisladores electos que el primero de septiembre tomarán protesta. El diputado electo, Remberto Estrada, afirmó que partiendo de un estado con vocación turística, dicha comisión es prioritaria. Como bien comentas, el tema de turismo es prioridad para todos los quintanarruenses. Es una de las actividades de las cuales representa el mayor, la derrama económica de este estado y estoy seguro de que turismo va a ser una de las comisiones en las que alguno de los diputados electos por Quintana Roo podrá estar o podrá conformar. Sostuvo que la Comisión de Hacienda también será parte de las propuestas por Quintana Roo. Tenemos que hacer un esfuerzo importante por poder traer más presupuesto, por poder traer esas partidas adicionales para infraestructura, para la promoción turística del estado, para servicios. Indicó que los diputados electos por Quintana Roo sostienen diversas reuniones para impulsar una agenda común en beneficio de la entidad. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Dentro de las solicitudes a los diputados federales, los recursos y participaciones serán temas prioritarios por parte del municipio de Benito Juárez. Dentro de las solicitudes a los diputados federales, los recursos y las participaciones serán temas prioritarios por parte del municipio de Benito Juárez, que con una buena relación habrá coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder así mejorar el desarrollo de los habitantes con la obra pública. De manera inmediata y urgente que empiecen a trabajar en el cumplimiento de sus promesas y que de manera inmediata empiecen a bajar recursos para el estado y para Benito Juárez. En particular, pues bueno, lo que me interesa a mí es que esos recursos puedan llegar a Benito Juárez para el 2016 rápido. ¿Alguno en específico o algo? El rescate de espacios públicos es lo que ha sido lo principal de esta administración. Es en donde mayor impacto hemos tenido porque la ciudad estaba totalmente abandonada. Y es que anteriormente no había una buena relación entre los diputados federales, perrevisas y el gobierno local prista, lo que dio como resultado una falta de atención y a capricho, no se cumplieron las cosas. Jamás tuvo alguna partida de las que recibieron todos los diputados federales, reciben partidas de recursos federales para rescate de espacios públicos o para pavimentación o distintas obras, jamás fueron destinadas para este municipio. Este municipio requiere urgentemente de mucho dinero porque la deuda pública nos ahoga. Por lo tanto, tenemos que recibir dinero de otros lados y ese recurso se recibe a través de los diputados federales. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notificio. Es hora de ir a un corte comercial y regresamos con más información. Ovni Boutique, la boutique de las estrellas. Con ropa exclusiva y diseños de vanguardia, Ovni Boutique te da la facilidad de adquirir lo que necesitas para lucir espectacular en tus eventos de bodas y 15 años. Ovni Boutique te hará sentir especial con sus prendas de etiqueta y accesorios de la más alta calidad. Nuestro compromiso es darte una atención personalizada para asesorarte como te lo mereces. ¿Deseas lucir como una estrella de pasarela? Ovni Boutique es tu respuesta. Todo esto solo en Ovni Boutique, la boutique de las estrellas. En estos días, Cablemas hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del canal 10, la televisión que va contigo. Ya estamos de regreso en Otivisión y viajamos a Playa del Carmen con nuestro compañero Jorge Velázquez. ¿Cómo estás, Jorge? Pedro, muy buenas noches. Continúa llegando el sargazo a las playas de solidaridad. Los afectados son los bañistas y los pescadores. Le piden, le solicitan a las autoridades que intervengan lo más pronto posible. No, no es petróleo lo que usted ve en la imagen. Es el sargazo que se ha acumulado desde hace seis meses en el recodo y donde los pescadores han colocado desde siempre sus lanchas. El secretario general de la cooperativa pesquera Mar Caribe, José Gómez Burgos, advirtió que en reiteradas ocasiones han solicitado ayuda a los especialistas para remover las costaleras y el muelle de madera que obstruye la corriente marina que está acumulando toneladas de sargazo en la playa. Tenemos el muelle de madera que funciona como una especie de colador y retiene arena. Tenemos las costaleras que ellos han instalado y eso no le permite pasar, no permite ese paso del agua en esa zona, o sea, la tienen bloqueada. ¿Y cuándo se llevaría a cabo este estudio o cuándo habría alguna acción concreta como los arrecientes artificiales? Bueno, en este caso nosotros el conocimiento que tenemos es físico y empírico. Las autoridades, las instancias del gobierno tienen ellos que movilizarse y prepararse para este tipo de eventualidades. Dijo que ellos como pescadores conocen de forma empírica las corrientes marinas, pero no han sido escuchados sus razonamientos que piden solución y por ello sugieren y recomiendan a las autoridades que inicien con un estudio de impacto ambiental para que el sargazo no deba seguir afectando, ni afeando, ni apestando la playa. Para empezar tiene que hacerse el estudio, no sé cuánto tiempo se lleve, pero al menos se tiene que dar ese paso y buscar la alternativa para poner una barrera protectora, una especie de arrecife artificial que nos pudiera cambiar esa corriente y que ese sargazo no arribe precisamente a donde está el arenal, sino que se desvía a una distancia considerable de la costa. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Personal de la Dirección de Desarrollo Ambiental y Urbano del municipio de Solidaridad suspendió este mediodía la obra de condominios Océana, ya que no contaba con los permisos para realizarse, esto en la avenida 1 con calle 28 de Playa del Carmen. Esta obra de condominios de la cual ya se encuentra aplanado el terreno, se edificará en un área donde existía mangle y la empresa constructora no contaba con los permisos de remoción vegetal ni excavación, ignorando este hecho e introduciendo maquinaria pesada para realizar estos trabajos. Al momento del cierre de edición, las autoridades no tenían conocimiento de la documentación que exhibiría la empresa Zinca, quien se ha vuelto tristemente célebre en Playa del Carmen por los accidentes de obreros caídos en obra. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. Considera el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Gerardo Valadez Vittorio, que las festividades por la Feria del Carmen y la cartelera musical de este año que traerá al Grupo Mojado, Merenglas, Rayito Colombiano, Los Ángeles Azules, Los Ángeles de Charly, Moderato, la Orquesta de Víctor Soberanis, Bobby Pulido, Banda Tierra Sagrada y Río Roma será un plus adicional para el turismo tanto nacional como internacional que del 10 al 19 de julio se encuentren en este destino turístico. Es la opción porque la gente siempre averigua e investiga a los lugares donde va, qué puede hacer, entonces cuando tienes una banda de este tipo que a la gente le gusta, obviamente siempre es un buen atractivo. También hay que recordar que generalmente los que trabajamos en esto, pues siempre cuando tú le dices a la gente qué puede hacer, qué opciones hay, qué cosas se pueden hacer, pues bueno, la misma gente recomienda, oye, miren, en la noche pueden ir a darse una vuelta a la feria que está muy cerca, es temprano y la gente se divierte, entonces se pone como un plus para estos días que van a estar. A la par, restauranteros e incluso hasta tiendas departamentales de la zona turística promoverán descuentos, menús especiales y Playa del Carmen se volverá una fiesta total en estas vacaciones de verano. Subrayó que este próximo fin de semana se empezará a notar la presencia del turismo carretero regional y nacional que en esta temporada del año llegan en autobuses procedentes de diversas partes del país y los días de estancia se complementarán con el mar, el sol y la fiesta con la cartelera musical de la Feria Playa del Carmen 2015. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. La imprudencia al manejar provocó que esta mañana un taxi se estrellara al intentar esquivar una banda de transporte público en la avenida 30 de Playa del Carmen a la altura de las instalaciones del DIF municipal. El evento provocó que por unos minutos se interrumpiera la circulación en esta importante avenida, no habiéndose reportado lesiones en los pasajeros o conductores de las unidades de transporte público. Al ser unidades aseguradas, el incidente no pasó a mayores, reanudándose en la circulación tras una breve charla entre los operadores. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision. Invitan jóvenes de Playa del Carmen a que este 10 y 11 de julio acudan a presenciar el concierto de Mi Propia Voz en el Teatro del Colegio Mayalán a las 7 y media de la noche y donde 14 jóvenes cantarán, actuarán y amenizarán, demostrando el gran talento que existe en la ciudad. El director creativo del grupo de Mi Propia Voz, Moisés Díaz Núñez, explicó sobre el concierto creado por los jóvenes playenses. Es un concierto creado por jóvenes playenses, cada uno de ellos aporta un poco de su talento, sus conocimientos musicales al proyecto. Todos ellos son chavos de la ciudad que hemos encontrado en diferentes lugares que han querido hacer música, entonces ya hemos trabajado con ellos alrededor de cuatro años y entonces pues el objetivo es que ellos tengan un lugar en donde expresarse, en donde poder desarrollar sus actitudes musicales, vocales, actorales y obviamente esto es con el apoyo de personas aquí igualmente de Playa del Carmen que les gusta y han trabajado y tienen experiencia en esa rama. Mientras que la maestra de teatro y coreógrafa del grupo, Miriam Velasco, explicó que esta cuarta generación de estudiantes fue reclutada mediante casting y son de diversas escuelas de la ciudad. Son de diferentes escuelas de aquí de Playa del Carmen, de hecho se hace un casting y se invita a todos los chicos de Playa del Carmen y ellos van llegando, se les hace un casting y bueno se van integrando al grupo, se van integrando al grupo y se va formando ya el show. ¿Es música, es orquesta? Todos los que están es más musical, es chicos que cantan y tenemos a chicos que tocan, que son la banda que está acompañando a los que cantan. ¿Cómo se llama la banda? Se llama mi propia voz, todo el grupo. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata. Aunque ya solicitó la intervención de la UNAM para que se haga un estudio y saber el origen de dónde proviene el sargazo a las costas de Quintana Roo, aún no hay respuesta, todavía no se ha finalizado ese estudio que se solicitó el 15 de abril de este año. Y estamos esperando la respuesta de ese estudio, por lo pronto va a seguir llegando más sargazo a las playas de la Riviera Maya, Pedro. Pues sí, así es Jorge, con que pusieran a unas personas a levantar sería más que suficiente, pero bueno. Vamos a un corte comercial y regresamos a Notivision. No le cambien. Volando el mar. Ultramar le ofrece salidas continuas diariamente de Puerto Juárez a Isla Mujeres y de Playa del Carmen a Cozumel. Déjese consentir por nuestro servicio y la comodidad de nuestras embarcaciones. Llegue seguro, llegue rápido. Ultramar, servicio de primera clase sin costo adicional. Cubiertas panorámicas. Viaje cómodo, ya sea en aire acondicionado o al aire libre. Convenientes horarios y servicio exprés. Ya estamos en temporada de huracanes. Recuerden tener siempre listo y a la mano alimentos enlatados, suficiente agua, un botiquín de primeros auxilios, lámpara y radio de baterías. Guarda en bolsas de plástico tus documentos importantes. Mantén limpio el exterior de tu casa de objetos que pudieran salir volando por el aire. Si tu casa está en zona de riesgo o no es segura, infórmate de los refugios más cercanos. Sigue las indicaciones y la información de las autoridades por los medios oficiales. Este fue un servicio de Canal 10, la televisión que va contigo. Gracias por continuar con nosotros y nos enlazamos a Cozumel con Scarlett González. Buenas noches, Scarlett. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Recibo un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel. En la información te comento que Quintana Roo será sede mundial del triatlón en el 2016, anuncia oficialmente el gobernador del Estado. Por otra parte, el día de hoy tomó protesta la nueva mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel. Vamos con todos los detalles. Con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de cámaras empresariales, se dio la toma de la nueva mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel. El gobernador del Estado, Roberto Borja Angulo, fue el encargado de la toma de protesta de todos los integrantes. El presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez, indicó que la economía en la República Mexicana se está recuperando poco a poco. Expuso que Quintana Roo es una joya para los mexicanos. Lo que queda es fortalecer los sectores para crecer más y siga siendo el destino turístico de preferencia para los mexicanos con todas las bellezas naturales que tiene la entidad. Nos hicieron favor de invitarnos. Venimos con mucho gusto aquí a Cozumel. La idea es platicarles un poquito la agenda que está haciendo el sector privado, cómo la estamos impulsando. Y vamos a compartirlo aquí con todos los empresarios y nuestro amigo presidente que entra. Y también vengo a acompañar aquí a algunos empresarios muy, muy importantes, tanto de Cozumel como de Quintana Roo, que les hacen un reconocimiento muy merecido. Pues mira, yo creo que la parte económica va un poco mejor. Se está reactivando el mercado. Vamos a crecer cerca del 2.7% este año. No es todo el potencial que tiene México, pero yo creo que va mucho mejor. Yo creo que el reto sigue siendo toda la parte de fortalecimiento institucional del Estado mexicano. Vecinos de asentamientos irregulares de la carretera transversal en el kilómetro 4 expresaron su molestia por el abuso del comisariado ejidal representado por Gabriel Jam, quien les está exigiendo cumplir con un pago mensual de 300 pesos, o de lo contrario, serían desalojados de sus terrenos que por años llevan habitando. Son cientos de familias que habitan los terrenos ejidales con escasos recursos. Aseguran que han recibido amenazas por parte del comisariado e incluso algunas viviendas han sido clausuradas por no ceder a cumplir con las disposiciones del comisariado. Cabe recalcar que esos terrenos que adquirieron fueron comprados al anterior presidente del ejido, David Pinto, quien durante su periodo realizó varias acciones de forma ilegal. Esto es el reflejo de su mal trabajo. Pues que nos quieren quitar las tierras, más que nada, por el ejidatario, porque quiere que le paguemos un tipo de renta mensual, como hizo David Pinto. Es la misma cosa, solo que él viene más recargado. El señor nos quiere quitar las tierras, que no vamos a dejar. Ha ido a amenazar para quitar sus tierras. Y creo que nos sustan muchos años. Incluso acá hay nietos y hijos de ejidatarios y él quiere que paguemos una mensualidad y se amenazar y a presionar para que abandonen las tierras y ha clausurado a tierras. Él como ejidatario tiene tierra y tiene construido en su tierra. ¿Quién le va a cobrar algo a él? Nadie. Entonces, ¿por qué nos viene a cobrar algo? Por ejemplo, nosotros, nuestros abuelos no los dejaron. Ellos nos heredaron. No tenemos por qué pagarle nada a él. Es nuestra inconformalidad, por eso está esta gente acá. Porque no vamos a permitir que ese señor nos venga a quitar lo que es nuestro. Con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables de la isla, se llevará a cabo un evento deportivo dentro de la cuarta semana jurídica en el que el método de inscripción será a través de donativos en especie. Como mínimo, por cada participante deberá llevar tres productos de la canasta básica que serán entregados al desarrollo integral de la familia, quienes lo entregarán a las familias que habitan en los asentamientos irregulares como las fincas, ranchitos y huertos familiares. Aquí en Quintana Roo, bueno, vamos a hablar de su méfila. Invitar a todos, por ejemplo, la empresa que nos está a hacer una restaurante del Estado de México, el coronel que se está apoyando por 100 pesos. Cada persona que se inscriba, esta empresa le va a donar a la... le va a donar a la... en este caso, la situación es cáncer. le va a donar a la cantidad de efectivo. Y lo que se da alguna vez, pues, es el coronel de México. El año pasado lo hicimos en la noche igual. Lo hicimos, este... los coalescentes, si no me acuerdo, y tuvimos una participación bastante nutria en Chistumán, es una señora Mariana, con el presidente de la CUDEC. Y bueno, yo creo que no nos va a quedar acá, es decir, los señoritos, correr, es salir con la mamía. Aunque no, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que tengo que decir en esto, es que si ustedes no les inscriben, van a contarle a una persona que le haga falta en este tipo de... El gobernador del Estado, Roberto Borges Angulo, informó que en el próximo mes de septiembre del 2016, Quintana Roo será la sede mundial de triatlón, donde se espera la participación de 8 mil atletas, que dejarán una importante derrama económica. Asimismo, habló de la subestación de bomberos ubicada en la zona industrial de la isla. Como ustedes saben, esto se anunció en la Ciudad de México ya, lo anunció la Federación Mexicana de Teatlón, el señor Jaime Cadaval, estuvo presente la Secretaría de Turismo, estuvimos en pláticas durante alrededor de un año, vamos a estar apoyando con temas logísticos a este evento, y pues derivado del gran éxito que ha tenido Cozumel, hay que recordar que el mundial de triatlón se ha realizado en ciudades, creo que la más reciente fue en la ciudad de Londres, se ha realizado en China, en diferentes ciudades, Nueva York, y pues tener una fecha de Litu como mundial triatlón sería muy importante para Cozumel, sería en el mes de septiembre del 2016, no recuerdo qué fecha es ahorita, pero sería muy importante para Cozumel, alrededor de 8 mil participantes que estarían en este mundial de triatlón participando aquí en México y en la isla de Cozumel. Lo más importante era hacer las estaciones de bomberos, no solo la de Cozumel, todos los municipios de Quintana Roo, y eso fue un compromiso mío, y ahora pues bueno, estaremos viendo el próximo año para mejorar el equipamiento. En otro sentido habló, que habrá mejoramiento en el servicio de transporte público, y pronto se reunirá con el secretario de taxistas de Cozumel, y de los que brindan el servicio en el aeropuerto internacional de la isla. La cooperativa del aeropuerto, taxistas, unión de permisionarios, reunirnos todas las empresas de transporte, y definir el plan de trabajo para los próximos tres años en Cozumel, no hay que hacer planes a diez años, hay que hacer planes a tres años, y de ahí revisarlos, y ir trabajando en ello, dar un mejor servicio, mejores opciones. Para Canal 10, Jorge Q. Esta es la información que se ha generado desde la isla de Cozumel, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Scarlett. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos rápidamente. Gracias a ti, gracias por tu confianza. Canal 10 cumple cinco años en Yucatán. Transmitiendo para toda la península Canal 10 La televisión que va a que En estos días, Cablemas hará cambios a su alineación de canales en Quintana Roo. Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153. Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores. Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del Canal 10 La televisión que va contigo. Ya estamos de regreso y viajamos a Chetumal con Sandra Cortés. Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Buenas noches. Te saludo con gusto desde la capital del estado con la información más relevante. Te comento que más de un centenar de personas se calcula migrarán hacia las zonas turísticas de Quintana Roo. Esto en búsqueda de empleo durante la temporada alta. Unos 100 jóvenes, padres y madres de familia en Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto tendrán que dejar a sus familias para migrar a los polos turísticos del estado en busca de un empleo a consecuencia del proceso desproporcional del crecimiento y desarrollo entre el sur y el norte de Quintana Roo. El cierre de empresas ante la falta de condiciones económicas y hacendarias han agurizado el incremento del desempleo. La CROC buscará colocarlos en las cadenas hoteleras del municipio de Solidaridad. Hasta el mismo del director de empleo del servicio estatal de empleo hasta él mismo lo reconoce y que dice que las oportunidades están en el norte del estado porque aquí no hay aquí no hay nada no hay empresas así de plano no hay no hay empresas porque aquí el único empleo que hay es como empleados demostrador y los empleos que hay en los hoteles pues ya están ocupados Es difícil dejar a la familia y aparte ir sin recursos porque vas a buscar un empleo y pues vas sin dinero y es difícil también porque dejan a la familia aparte que la dejan sin dinero también se va a buscar empleo sin dinero. La disparidad del crecimiento económico empresarial ha abierto aún más la brecha económica entre los pueblos turísticos ubicados en Playa del Carmen y Cancún que incluso y ante la carencia de políticas públicas y hacendarias que incentiven el desarrollo de la región sur del estado han generado que el servicio estatal de empleo recomienda a los buscadores del trabajo a migrar al norte del estado ante la falta de espacios laborales en el municipio del sur de Quintana Roo Estamos hablando de 100 plazas de 100 plazas que se necesitan ese es uno de los objetivos de nosotros y estamos buscando que toda la gente que sea preparada sea contratada aquí no, aquí es creo que estamos hablando de un 2, 3% al empleo que se tiene allá En Quintana Roo se generan alrededor de 24 mil nuevos empleos no obstante en más de un 98% estas nuevas oportunidades laborales se encuentran en los municipios turísticos del estado consideró la Secretaría General de la CROC en Quintana Roo No hay obras realmente no hay obras ahorita como para para pues trabajar pues supuestamente en radio anunciaron que para playa a ver si hay oportunidad de trabajo pues en casa cualquiera puede trabajar es lo más correcto sería pues pero pues si no hay problema de trabajo aquí pues hay que salir a otras partes Y es que no solamente son las personas que buscan empleo en esta época también los universitarios y egresados que de cajón se mudan directamente en búsqueda de oportunidades a otros puntos del estado Carencia de empleos falta de buenos salarios y cada vez más egresados de universidades tecnológicos es lo que genera una migración hacia las zonas del norte de Quintana Roo para ir en busca de mejores oportunidades laborales señaló el presidente del colegio de maestros en administración pública Clay Berjam Navarro detalló que esto se ha ido derivando de la falta de voluntad para generar industrias en el sur de Quintana Roo y que esto detone la generación de fuentes de empleo y bien pagadas generar fuentes de trabajo productivos es decir que se genere riqueza que se genere producción fortalecer la economía significa fortalecer los sectores entonces al hablar del sector primario hablamos de que hay que invertir en la cuestión agronómica en la cuestión agropecuaria en la producción de la ganadería la pesca en volúmenes considerables para que genere riqueza esa generación de riqueza nos puede ayudar a generar una industria y no como lo que actualmente está ocurriendo en nuestra economía donde vemos profesionistas con salarios sumamente bajos que los obliga a buscar emigrar a otros lugares donde les ofrezcan mayores oportunidades en Chetumal la capital de Quintana Roo puso de ejemplo cada año salen egresados de universidades o tecnológicos o en su defecto personal técnico sin embargo pocos logran conseguir un trabajo y además que esté bien pagado por lo que deciden en muchos casos migrar hacia la zona norte de la entidad donde la industria sin chimeneas el turismo hace bollante la actividad y los sueldos en la capital del estado se ha dejado para un tercer término esta necesidad para salir de una economía débil como la que se tiene desde hace ya más de 10 años con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión Juan Pablo Hernández Río Revuelto con Fátima Vázquez El próximo miércoles 8 de julio entrará en vigor la ley que prohíbe los circos sin animales en todo México como resultado de las reformas promovidas por el Partido Verde Ecologista de México durante el año pasado 2014 la aprobación de las reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente así como a la Ley General de Vida Silvestre ha sido el máximo logro del Partido Ecologista pero también ha representado el declive de la actividad circense como se venía practicando desde hace miles de años la normatividad tiene sus claros oscuros puesto que aunque la ley todavía no entra en vigor desde meses anteriores la profepa se ha encargado de visitar a los circos para advertirles que tienen que dejar de usar animales para los espectáculos o de lo contrario serían acreedores a sanciones de 50 a 50 mil veces el salario mínimo ni bien ha entrado en vigor la norma y los efectos negativos ya se están viendo en el ámbito del espectáculo circense y a los animales les está resultando contraproducente la nueva disposición por no existir ningún reglamento que diga cuál será el destino de los animales de los circos actualmente se calcula que el 10% de los circos han tenido que cerrar por venirse abajo la venta de entradas y se ha perdido unos 10 mil empleos directos pero la parte más cuestionable de la reforma es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con todos los animales de los circos a lo largo del territorio nacional se reportan animales de vida silvestre abandonados en parajes solitarios el caso que causó mucho enojo fue el que se dio apenas en el mes pasado cuando la profepa rescató en Mérida Yucatán a 20 animales de circo abandonados en sus jaulas sin agua ni comida entre ellos se encontraban tres camellos cuatro dromedarios tres tigres de bengala y cuatro papiones sagrados de los cuales tres eran apenas crías eso es apenas el inicio del suplicio que les espera a los más de cuatro mil animales de unos 500 circos que operan en todo el país pues el gobierno federal no ha construido los santuarios que dijo servirían para dar mejor vida a los animales de circo se despide de ustedes Fátima Vázquez Recorre el municipio de Bacalar el presidente de la FENAM Mauricio Góngora Escalante El presidente municipal de Bacalar José Alfredo Contreras Méndez acompañado del presidente de la FENAM Mauricio Góngora Escalante visitaron en gira de trabajo los pueblos de reforma Hola ¿Cómo están? Mauricio ¿Cómo están? ¿Cómo están? Presidente ¿Están bien? ¿Están bien? Hola ¿Cómo están? Días ¿Qué tal? Palabra Apoyan ¿Cómo están? Luego el refugio anticiclónico y casa ejidal de Francisco Villa ahí bajo la sombra de los árboles de albendra el presidente municipal de Bacalar conocido como Chepe saludó a los presentes Este bello poblado y quiero agradecerles la bienvenida la amistad que nos han brindado hoy para nosotros es un día de fiesta lo quiero mencionar así porque nos visita nuestro presidente Mauricio Góngora Escalante presidente de la FENAM Después la gira continuó por el poblado de Río Verde ubicado en el corazón de la selva bacalarense ahí se dieron cita la mayoría de los habitantes de ejidos y pueblos de Bacalar donde Chepe con mucha humildad demostró un liderazgo inimaginable al llenar al tope el domo del pueblo la gente le demostró su apoyo y así presentó el presidente de la FENAM Mauricio Góngora Escalante Por eso quiero presentarlo como se merece un hombre que ha trabajado a beneficio del Estado que ha luchado de la mano con el gobernador licenciado Roberto Borja seguro y que hoy dirige los destinos de un municipio que sea posicionado a nivel mundial como uno de los productores de turismo más importantes y hoy quiero agradecerle que nos acompañe que estén con nosotros nuestro amigo Mauricio Góngora Escalante ¿Quién así fue recibido? Durante su intervención visiblemente emocionado Mauricio Góngora dijo En especial quiero ser muy reiterativo en este agradecimiento porque es justamente para ustedes porque efectivamente hoy la responsabilidad como presidente municipal de solidaridad pero también al frente de la PENAP que es un gran honor tener esta distinción que hemos otorgado nosotros los nueve presidentes municipales del Estado de Guisarrató y este trabajo el que realizamos todos los presidentes los diez presidentes municipales lo hacemos de manera coordinada con las diferentes instancias de gobierno estaremos trabajando para atender a todos los habitantes de Bajalá porque esa es la responsabilidad y la encomienda que él tiene y la mía al frente de la PENAP es justamente ese compromiso de ayudarnos para promovisión canal 10 Carlos Pérez Zafra el 80% de los trabajadores al servicio del gobierno padecen de alguna enfermedad crónico degenerativa más del 80% de los 13 mil trabajadores del gobierno del estado padecen enfermedades crónicos degenerativas principalmente obesidad y sobrepeso hipertensión y diabetes causadas por la falta de ejercicio físico y la mala alimentación detectamos el 80% es el problema que prevalece en los trabajadores del gobierno del estado es el sedentarismo que provoca el sobrepeso y la obesidad ese es el mayor número que tenemos durante el primer semestre del año el departamento de enfermedades no transmisibles de la Secretaría de Salud realizó diversas evaluaciones médicas a los burócratas de las diferentes dependencias gubernamentales para detectar a las personas con problemas graves de salud ocasionadas por el sedentarismo y el estilo de vida alimenticio arrojando que un 80% de la plantilla laboral tiene problemas de sobrepeso de los cuales el 30% padecen obesidad mórbida y enfermedades que pueden en riesgo su vida es un problema multifactorial y obviamente esto se va acentuando conforme el tipo de actividad y de vida que llevamos se va prevaleciendo uno de los detalles y obviamente es una jornada laboral de 8 horas en la cual tiene poca o nula actividad física y la otra son los hábitos de alimentación que no tiene necesariamente relación con la actividad laboral señaló que es importante concientizar a las personas de los beneficios de la realización del ejercicio físico diario por al menos 30 minutos ya sea caminar correr bailar andar en bicicleta nadar entre otras actividades que ayudan a prevenir la obesidad diabetes e hipertensión para notivisión José Palma momentos de angustia vivieron el día de hoy menores y profesores del SIPI Chetumal esto debido a que dos reos del cerezo se fugaron de los juzgados orales que se encuentran a un costado alumnos del centro integral de primera infancia en Chetumal Quintana Roo fueron desalojados de las aulas de clases y resguardados en las salas de junta de la instancia educativa luego que dos internos del centro de reintensión social Cerezo burlaron a los custodios de la policía estatal preventiva fugándose de las salas de juicios orales ubicadas a un costado del SIPI donde los imputados comparecerían el código rojo se activó alrededor de las nueve horas lo que generó una intensa movilización policíaca en los alrededores logrando ubicar al imputado en el interior del centro integral de primera infancia donde una vez más emprendió la huida para caer de una azotea donde fue detenido causando el pánico entre los docentes alumnos y padres de familia que en ese momento se encontraban en la escuela tras ser detenidos los dos internos fueron puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública quienes trasladaron a los dos imputados una vez más al centro de reinserción social Parnotivision José Palma Esta fue la información más relevante desde la capital Pedro regresemos contigo al estudio que tengan un excelente inicio de semana hasta pronto Gracias Sandra por toda la información más de 300 efectivos de la policía estatal coordinada del estado de Yucatán desalojaron a más de mil paracaidistas que querían conformar la nueva Jerusalén sábado en medio de conatos de bronca más de 300 efectivos a bordo de más de 50 patrullas entre camiones de redilas y patrullas de la policía estatal coordinada del estado de Yucatán inició procediendo el desalojo de cientos de presuntos invasores de mil hectáreas de terrenos que presuntamente pertenecen al estado de Quintana Roo ubicado entre los kilómetros 15 y 17 de la vía estatal Covachemash ahí presuntamente es donde se conformaría un nuevo poblado que se denominaría Nueva Jerusalén con 5 mil viviendas confirma el director de seguridad pública de Tulum Luis Germán Sánchez Méndez Yo siempre debo tener gente ahí lista y dispuesta por aquello que quisieran hacer algo o quisieran manifestarse ya en el territorio de Quintana Roo ¿no? Sí O sea, por parte de nosotros no hay nada pero yo mando a la gente pues para tener ahí todo prevenido ¿no? Pero sí, ya lo sacaron ya lo sacaron a todos ya limpiaron el predio ya sacaron a la gente ya todo Al final del día pues de inicio no era algo legal entonces pues estaba que temprano les iba a pasar y ya les pasó Sí, pues es la gente que ya sacaron de ahí de esos predios y pues ¿qué más les queda? No tienen nada más que hacer Pues sí no tuvieron forma ni ellos de acreditar ni de tener la certeza de que esos predios podían ser ocupados y pues vino la autoridad y los desalojó y hasta barato les salió porque no se los llevaron detenidos Cabe mencionar que a pesar de que los agentes del orden intentaron persuadir a los invasores para que abandonen el lugar de forma voluntaria y pacífica estos hicieron caso omiso a las indicaciones y respondieron ante las autoridades con violencia pero finalmente se restableció el orden gracias al gobernador que ya hizo su trabajo ya apoyó a los propietarios tanto como nosotros ejidatarios comisarios ejidales así de aquí en el ejido pues está afectado como mil propietarios dueños de la tierra que invadieron los invasores que afectaron así que tumbaron el monte y todo todo donde donde se asentaron ellos es pura propiedad no es ejidal pero al paso ya empezaron a meterse entonces hasta en el ejido con información de Francisco Canuel para Notivision Roger Mora ante el inicio del periodo vacacional autoridades policiacas recorrerán y además recomiendan tomar medidas de seguridad en temporada de vacaciones se incrementa el número de robos a casa habitación es por ello que la policía municipal emitió siete recomendaciones a quienes tienen previsto salir de vacaciones revisa el buen funcionamiento de las cerraduras y procura instalar al menos una chapa de seguridad en las puertas de acceso a la casa no hagas comentarios en presencia de desconocidos sobre tus planes de salir de viaje pide a familiares o vecinos que en caso de observar cualquier situación anormal como la presencia sospechosa de camiones de mudanza den aviso a la policía es preferible que una patrulla confirme que no está cometiéndose algún ilícito de ser posible protege con herrería las principales accesos a la vivienda mantén iluminada la fachada no dejes en las ventanas objetos de valor que llamen la atención pide algún familiar o vecino que retire la correspondencia y publicidad ya que al acumularse delata la ausencia de los moradores en caso de contar con contestadora telefónica evita dejar mensajes que dedoten la ausencia por tiempo prolongado evita ser público en las redes sociales que vas a ausentarte entre otras recomendaciones se encuentra el desconectar el gas y cerrar bien los tanques en la cámara Luis Más se informó para Notivisión Augusto Ortiz continúa el caso de un menor que ha sido maltratado por profesores de la escuela primaria Diego Rivera según información de la señora Anel Contreras madre del menor que aparentemente sufre de un problema de lenguaje el cual mencionan ha sido maltratado por profesores de la escuela primaria Diego Rivera señaló este día que al momento las autoridades no le han dado seguimiento al caso de su hijo mi motivo es pues para saber el caso qué es lo que va a pasar con el niño que pues ahora sí que ahorita ya estamos a final de curso y pues no hay ninguna respuesta concreta acerca del caso del niño y solo quiero rectificar que el niño es un niño con una necesidad especial y el niño fue canalizado desde kinder a primaria de un programa de CAPET al área de USAER para que USAER le pudiera haber diagnóstico o sea no diagnosticado valorado y darle lo que son recomendaciones a los maestros para que pudieran trabajar con el niño al parecer la comisión de derechos humanos de Quintana Roo ya realizó una medida cautelar la cual refiere cambiar al niño de grupo sin embargo la madre señaló que ella solicitó un nuevo análisis del caso yo ya di un documento a donde no estamos de acuerdo en esa medida cautelar y que pues ¿cuál es la medida cautelar que le impone? le pusieron regresarlo al niño en quinto B con el maestro Jardiero Paul que fue el primer agresor del niño en tercer año con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Karina Díaz la PGR atrae las investigaciones por el homicidio del subdelegado de esta en Quintana Roo al encontrar sus restos en un camino de terracería la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones relacionadas con el homicidio de Erick Damián Martínez Alfaro subdelegado administrativo de la PGR en Quintana Roo se desconoce el móvil sin embargo tendrán que dar vista al Ministerio Público del Fuero Común donde existe una averiguación previa por la desaparición ocurrida el día 13 de marzo del presente año aunque hasta el momento la PGR no ha emitido un comunicado oficial se logró establecer que el fin de semana pasado fueron hallados los restos en una bolsa de plástico al parecer ya tenía más de tres meses de haber sido asesinado pero no se habían localizado los restos el vehículo de su propiedad fue hallado incendiado cinco días posteriores a su desaparición su familia arribó a la ciudad de Cancún pero no recibió mucha información por parte de la PGR y de los criminales tampoco se sabe algo o cuáles serían las líneas de investigación en la cámara Luis Más informó para Notivisión Augusto Ortiz Paul Carrillo manifestó que con las obras que se llevan a cabo en Cancún se pone de manifiesto la importancia que tiene el que la federación con las gestiones de Roberto Borges se pueda tener un municipio acorde con las expectativas del crecimiento a nivel mundial además de las iniciativas que permiten el contacto permanente con la población a través de los servicios públicos y obra pública como calles banquetas el bacheo entre otras se facilita también el acceso a la información y los trámites que ofrecen las distintas dependencias de gobierno aunado a que los habitantes puedan aprovechar los programas de descuentos y servicios gratuitos como las consultas médicas y asesorías tan solo en las recientes dos semanas estos programas beneficiaron directamente a 2.500 personas de las regiones 67, 77, 95, 103 y 217 así como la alcaldía de Puerto Morelos donde recibieron atención personalizada de instancias como el DIF de Benito Juárez Dirección de Salud Municipal Instituto Municipal de la Mujer entre otras con imágenes de Javier Valladares Juan Carlos Mendoza Notivisión y con esto llegamos al final de Notivisión recuerden que mañana tenemos una cita gracias por su preferencia Notivisión de Salud 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 Justum Notivisión de Salud Notivisión de Salud Notivisión de Salud Gracias.